Música 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 Buenas, ¿cómo se llama? Alejandro Alejandro, mucho gusto Michel Son preguntas de cultura general Colombia versus Costa y Martín en África ¡No! Pero son dos preguntas fáciles Bueno, a ver... Bueno, criptomonedas ¿Cuál es la criptomoneda más famosa del mundo? El bitcón Muy bien, sí, el bitcón Y otra es más fácil aún ¿Le gustan los carros? Más o menos ¿De dónde es Volkswagen? De Alemania, exacto Uy, es que me gané nada No, no, es el honor del país de Colombia ¡Gracias! Música Bueno, hay dos preguntas No es tan difícil, pero no sabemos Primero, las criptomonedas ¿Cuál es la criptomoneda más conocida de la planeta en este momento? ¿Cuál es la criptomoneda más conocida en este momento? El bitcón ¿Los bitcón? Muy bien, sí La disión es un poco fácil también ¿Dónde es la marca Volkswagen? Bueno, no sé si se prononce bien ¿Volzbógen? ¿Vos conocéis la marca Volkswagen? Sí ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el país? De Alemania De Alemania, es el país ¿Cuál es el país? Gracias Gracias ¿Cómo se llama? Julián Mora Julián Mora Listo, son dos preguntas de cultura general La primera es ¿Cómo se llama el presidente de Ucrania? Ahora está como la guerra entre Putin y... Listo, bueno, la otra, tal vez más fácil ¿Puedes decir Nelson Mandela? ¿De qué país está relacionado Nelson Mandela? Pero tienes que decir el país, ¿puedo? Porque África falta una parte de... No, era África del sur Listo, muchas gracias Sí, sí Entonces el concept en fait, yo te cuento de pregunta a vos Y yo te cuento a personas de Colombia Para saber que ganen un pequeño juego No hay nada grave Deux pequeños de cultura general Bueno, todas las cosas no es muy difíciles, ¿dónde el señor Nelcon Mandela? ¿Nelcon Mandela? Sí, Mandela, de las origines. Sí, de los sí, es muy bien, eso es eso. Y la segunda pregunta, ¿cómo se llama el presidente ucraniano en este momento? Hay la guerra en Ucrania, ¿cómo se llama el presidente ucraniano? Bueno, bueno, no hay problema, ya no se debe, sin duda. No hay problema, no hay problema, ya no hay problema, muchas gracias. Gracias, señor, por favor. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Hola, Camilo. listo michel mucho gusto primera pregunta cuál es el océano que separa américa latina o del sur con áfrica hay un océano que separa los dos continentes ahora una más fácil le gusta el fútbol donde tendrá lugar la copa del mundo los míos de l'estamos en gato a listo muchas gracias cote d'ivoire versus colombia en ducarles de tuite question si es el fútbol ouais ok bon alors cela vous la sauvera sûrement où aura lieu la prochaine tour du monde de no séparo alors maintenant niveau géographique savez on en afrique d'accord il ya l'océan pas y entre l'afrique y l'américa del sud hay un océano que se separa los dos continos ¿podrías llamar este océano? entre l'afrique l'afrique de l'ouest y l'américa del sud y hay un océano que se separa l'américa del sud, el brésil, con todo lo que es la Côte d'Ivoire ¿cómo se llama este océano que se separa? la mediterránea no, es un océano que se separa es un océano, es un océano, es un océano que se separa ¿cómo se llama? Daniel, me llamo Daniel mucho gusto, Michel mucho gusto entonces, es un pregunta de cultura mundial la primera, ¿cómo se conoce la marca Volkswagen? ¿de qué país es? es alemana alemana, muy bien y la otra es sencilla, ¿cuál es la criptomoneda más famosa del mundo? bitcoin dos bitcoins muy bien, muchas gracias gracias hola, ¿cómo se llama? yo soy Cédric Cédric, yo soy Michel, encantado un placer para morar con vos bueno, gracias alors, c'est dos p'tites questions de culture scénérale allez, si vous allez allez, on va commencer par une facie bon, tu m'excuses, un moment, c'est bon, j'ai le pronomé Boubadiop dans le plateau le plateau pas ? Boubadiop qui est Boubadiop ? Boubadiop, c'est moi Boubadiop enfin Boubadiop, dans le plateau, m'appelle Boubadiop ah Boubadiop, encore, vous appelez Boubadiop ok, vous connaissez la marque de voiture Volkswagen ? bah Volkswagen, très bien la question est, de quel pays est la marque Volkswagen ? Volkswagen, bon, je pense que, je pense pas, c'est allemand c'est allemand, c'est ça, c'est très bien deuxième petite question qui est un peu plus difficile peut-être est-ce que vous connaissez les crypto-monnaies ? crypto-monnaies, bon, je viens de l'apprendre, sinon c'est moi, je sais pas crypto-monnaies ok, alors la question c'est, quelle est la crypto-monnaie la plus connue de la planète ? une crypto-monnaie que tout le monde achète en ce moment, qui est connue en ce moment, non ? la crypto-monnaie, moi je pense que c'est le paywall non, c'est comme elle s'appelle, la crypto-monnaie la plus connue, c'est la monnaie virtuelle non, la monnaie la plus connue, bon, moi je pense que c'est l'euro et non, c'était le Bitcoin, je sais pas, c'était pas le Bitcoin bon, j'ai accepté mon recherche d'accord, bonjour, merci Boubadiop, c'est très gentil, merci bonjour, bonjour, comment s'appelle ? José Hernández José Hernández, Michel, beaucoup de plaisir donc, il y a deux questions de la culture générale première, comment s'appelle le président de l'Ukraine ? qui a été de la guerre avec Putin, c'est vrai ? si, non, non, non ce n'y a pas la tonte자는 Missouri, Nelson Mandela qu'estci est Nelson Mandela ? il est d'Afrique, auf Ronaldo l'Union Afrique, Sudafrique Sudafrique Muchas gracias. Gracias a ti manito. Ahí está Fuligue. Inceptivo de uno para tener un poco más de cultura general. Gracias. ¿Cómo se llama? Gueto, Atama. Enchúrte-me a Michel. Alors, j'ai 2 petites questions de cultura general. Alors, ¿cómo se llama el presidente de la Ukraine? En ese momento hay la guerra de la Rusia. C'est como un entramido del presidente de la Ukraine. Como... ¿Qué es la... Quase, quase, quase. Idealmente, es un año. Sí, es un año, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? No, 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 no. Ah, no, 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 no. El vôtre, es Félix. Alassane. Alassane. Félix, ¿cómo? Alassane, Alassane. Alassane, ¿no. Alassane, ok, ok, ok. Como, como, ya aprendiz. La 2e question, es más fácil, es la, yo, creo. Nelson Mandela. La 2e question, la 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 elha es Requiere a la viral restauración. Gracias por ver el video.